El nuevo gobierno solicitó que no se hiciera y, por otro lado, tenemos la deliberación de la Convención Constituyente que hay que esperar cuál es el régimen de recursos naturales. Entonces, acelerarse a último minuto para hacer este arreglo es a todas luces complicado. Y también va a ser costoso para el Estado chileno porque va a tener que cumplir el contrato. Es que se nos acaba el tiempo, señor Solimano. Muchísimas gracias por estas interesantes informaciones. Gracias, un saludo. Gracias, Rosa. Un gusto saludarla. Oye, ¿está bien? Puta la wea. Qué... Ay, la wea. Bueno, hay interlocutores y interlocutores. Hay interlocutores y interlocutores. Debo decir yo.